Hola queridos seguidores. Kan Yaman, el nombre popular de la televisión turca, vivió un momento inesperado en su última entrevista. Pensando que la entrevista había terminado, Yaman sorprendió a sus fans llamando a la persona a la que llamaba amante. Este momento se difundió rápidamente en las redes sociales y despertó gran curiosidad. Kan Yaman participó en un programa de televisión para promocionar sus nuevos proyectos. Llamando la atención por su actitud sincera y sincera durante toda la entrevista, Kan Yaman brindó información detallada sobre sus proyectos. Después de haber logrado un gran avance en su carrera, Kan Yaman ha conseguido recientemente una amplia base de seguidores tanto en Turquía como en el extranjero. En la entrevista también compartió los secretos detrás de este éxito y sus planes de futuro. Más adelante en la entrevista, Kan Yaman habló sobre las personas importantes en su vida y las experiencias que tuvo. La actitud sincera y natural del actor fue muy apreciada por el público. Pensando que la entrevista había terminado, Kan Yaman gritó querido sin darse cuenta de que el micrófono todavía estaba encendido. Este inesperado momento sorprendió tanto al presentador del programa como a los espectadores. Después de este momento, las redes sociales literalmente explotaron. Los fanáticos comenzaron a preguntarse a quién llamaba Kan Yaman. Se hicieron miles de comentarios sobre el tema en Twitter e Instagram. A quién la persona Kan Yaman llama manta se ha convertido en un tema de gran curiosidad. Los fanáticos comenzaron a buscar pistas sobre la vida privada del actor. Luego del programa, Kan Yaman confirmó este momento haciendo una breve declaración en las redes sociales. Pensé que la entrevista había terminado, así que me sentí un poco avergonzado, se disculpó ante sus fans. Esta declaración de Kan Yaman recibió un gran apoyo de sus fans. Muchas personas apreciaron la actitud natural y sincera del actor y le enviaron mensajes de apoyo. Este incidente también tuvo amplia repercusión en el mundo de las revistas. Este inesperado momento de Kan Yaman fue comentado en muchos periódicos y programas de televisión. La cuestión de quién es el amante, que despierta la curiosidad de todos, siguió siendo objeto de debate en los medios y las redes sociales. Han aumentado las especulaciones sobre la vida privada de Yaman. Kan Yaman también habló sobre las dificultades para equilibrar su vida amorosa y su carrera en la entrevista. Afirmó que a pesar de su apretada agenda laboral, también saca tiempo para su vida privada. Kan Yaman también dio pistas sobre sus proyectos futuros en la entrevista. Al afirmar que está trabajando en nuevas series de televisión y proyectos cinematográficos, el actor dio buenas noticias a sus fans, respondiendo a las preguntas de sus fans en las redes sociales tras la entrevista, Kan Yaman prefirió guardar silencio sobre el tema de los amantes. Esto aumentó aún más la curiosidad. Kan Yaman también habló sobre sus más sinceros recuerdos en la entrevista. Compartió sobre sus años de infancia y su relación con su familia. Kan Yaman es un nombre que generalmente prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. Por tanto, aún se conserva el misterio sobre la identidad de la persona a la que llama su amante. Los fanáticos continúan produciendo diversas teorías sobre este tema en las redes sociales. La pregunta de con quién está Yaman está en la mente de todos. Esta entrevista supuso un nuevo punto de inflexión en la carrera de Kan Yaman. Las actitudes sinceras y naturales del actor ampliaron aún más su base de fans. Después de que el incidente fuera ampliamente cubierto en los medios, el equipo de relaciones públicas de Kan Yaman hizo un comunicado, y afirmó que el jugador estaba avergonzado por esta situación. Kan Yaman dio mensajes esperanzadores y positivos sobre el futuro en la entrevista. Hablando de sus nuevos proyectos y metas, el actor también agradeció a sus fans. Al final de la entrevista, Kan Yaman envió mensajes cariñosos a sus fans. Su apoyo es muy importante para mí, dijo y agregó que siempre estuvo con ellos. El tema del amante sigue siendo un misterio. Esta situación mantiene vivo el interés, y la curiosidad de los aficionados de Kan Yaman. Después de la entrevista, Kan Yaman interactuó más con sus seguidores en las redes sociales y les expresó su agradecimiento. Kan Yaman una vez más capturó los corazones de sus fans con su actitud honesta y sincera en la entrevista. Sus estados naturales capturaron los corazones de la audiencia. Este incidente parece permanecer en la agenda de las redes sociales durante mucho tiempo. Parece que el tema de Kan Yaman, y su amante se hablará durante mucho tiempo. Esta entrevista amplió aún más la base de fans de Kan Yaman. Las actitudes sinceras y naturales del actor se ganaron el aprecio del público. Después de este incidente, se espera que Kan Yaman tenga cuidado en sus futuras entrevistas. Sin embargo, sus fans siempre apreciarán su comportamiento sincero y natural. Después de la entrevista, Kan Yaman agradeció a sus fans y espectadores. Gracias por estar siempre ahí para mí, dijo, expresando su agradecimiento a sus seguidores. Este momento inesperado de Kan Yaman reveló una vez más su devoción y sinceridad hacia sus fans. La llamada del actor a quien llamó amante causó gran repercusión en las redes sociales, y quedó grabada en la memoria como un recuerdo del que se hablará por mucho tiempo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.